Veracruz con la jarana justiciera. Adelante, maestro. Nos estamos despidiendo. Hasta mañanita. Dios mediante. Gracias, querido Vicente Serrano. Dice así la justiciera. La izquierda en el continente viene despertando auroras. Las ideas luchadoras están despertando mentes. Regresan los presidentes, los humanos, los sencillos. La izquierda da nuevos brillos de luz en tierra peruana donde con un lápiz gana el profe Pedro Castillo. Donde con un lápiz gana el profe Pedro Castillo. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura.